Y hola amigos del canal, pues ya agrego al equipo de El Puebla para el Optium File de la Liga MX También avisar que ya están disponibles todos los uniformes a descargar en el link del Optium File Gracias a BoomBuryCraft que los sacó del eFootball en 2025 Así que pues prácticamente todos los uniformes con buena calidad Ahí vemos a los jugadores del Puebla, a Balini que está roto pero bueno ahí lo vemos Ahí vemos a los jugadores y los pedorros, este con carita y todo, Silva Así que pues ahí lo vemos, el Optium File basado en el de Petri ya con nuevos uniformes Gracias a el, pues el trabajo de BoomBuryCraft sacando los uniformes del eFootball 2025 Aquí está pues ya los jugadores del Puebla con refuerzos y todo el PECS Para que lo descarguen y pues también tienen la posibilidad de ya descargar todos los kits Ahí mismo en el link, pero bueno ya se agrega el Puebla para que ya lo descarguen con técnico Con uniformes, con todo ya listo para ponerlo en su Optium File para los Caballeros de Pedrito ¡Saludos para todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!